Vilma Barrientos Raimundo de 25 años, una desnaturalizada mujer, golpeó brutalmente a su menor de seis meses de recién nacida hasta dejarla al borde de la muerte y hospitalizada en el área de pediatría del nosocomio Domingo La Begoya de Jauja con la justificación de que no aguantaban que llorara constantemente. La información de que habría ingresado al hospital una criatura, un menor, una niña de seis meses con algunos signos de haber sido maltratada. En esta situación ellos han puesto cartas en el asunto, han empezado a hacer las diligencias, levantando la información necesaria a través de personas allegadas y que la presunta autora se trataría de la misma madre, de la misma que ha sido detenida y se están haciendo la diligencia de investigación correspondiente. La menor de iniciales de SMB de seis meses ingresó el 1 de enero a las 8 y 10 aproximadamente al hospital de Jauja siendo atendida por la doctora Nelly Quintana, quien dio como diagnóstico síndrome de dolor abdominal causado por su madre. Sí, están justamente en proceso de hacer la diligencia del reconocimiento médico legal. Si bien es cierto, esto ya está recibiendo la atención facultativa, pero el médico legista es el que tiene que dar los mayores detalles. Este caso se dio a conocer cuando el centro de emergencia mujer recibió una llamada a la línea 100 desde Lima, mencionando que se encontraba hospitalizada una menor de seis meses de nacida en el hospital de Jauja, lugar al cual llegaron policías y los integrantes del SEM para llevar a cabo las investigaciones. Lo importante aquí es que queremos resaltar que uno de los grandes problemas que tenemos es la violencia que hay dentro de la familia y de los hogares, lo cual tenemos que llamar a la sensibilización, a la reflexión a las personas. Con la violencia no generamos nada bueno, y más aún ahora tratándose de una criatura de seis meses que ni siquiera creo tiene un poder evolutivo. Entonces, de alguna manera es conveniente saber tranquilizarnos, de repente las pasiones o las cóleras, la ira, y evitar de hacerle daño a los que más queremos, es lo más importante. El padre de la bebé, Elmer Ronnie Martel, del lado de 30 años, refirió que el pasado año nuevo, siendo las 7 y 30 aproximadamente, su esposa Vilma habría maltratado físicamente y psicológicamente a su menor hija. Ella horas después fue detenida y trasladada a la dependencia policial. El padre de la bebé, Elmer Ronnie Martel, del lado de 30 años,